Por la cadena, por tener que ganar, de fechada, de la letra, la vuelta hay que dar, de la buena y de la mala, a la cancha yo voy, los ciclados a todos lados, siempre va con vos. Dejemos a ver, a debilitarizar, que no podemos creer, a vamos de lente, a la borracha, de la borracha, de la borracha, de la borracha, de la borracha. Dejemos a ver, a debilitarizar, que no podemos creer, por tener que ganar, de la bola, la vuelta hay que dar, de la buena y de la mala, a la cancha yo voy, los ciclados a todos lados, siempre va con vos. ¡Gracias!